Si te han dado tanto palo, si la yeta te adopto, si te faltan los remaches o te sobran corazón, si es que naufragas en penas o la marca te asustó, si es que sobra tanta nácara o te falla la razón, échate un tango corrido, sácale luz de real plumón, hácete un ocho girado, hace que tiemble el farol. Si perdiste a la vieja y la nami se te fue, si flaqueaste en el quilombo y perdiste hasta la fe, si quisiste más que el otro o escapaste al exterior, si quedaste como un paria o saliste el mejor, échate un tango enrojado, jugate macho que va, hacete un duque porteño, lustrate el timbo y baila. Échate un tango callenque, vete le gancho y gira, saca la gamba y tumba la misa, un sacudito y un final.